Adelante Diego, por favor, adelante por favor. ¡El final está contigo! En Cozumel solamente he encontrado amor, solamente he encontrado cariño, apoyo. ¡El final está contigo! ¡El final está contigo! Iniciamos otra semana más con lo mejor de la información deportiva que se genera en nuestra bella isla. Y por supuesto que hoy enfocaremos nuestro programa al récord Guinness de inmersión técnica profunda, que realizó Leo Morales en la zona de Palancar. Este buzo discapacitado que arriesgó su vida por demostrarle al mundo entero que ser una persona especial no es ninguna limitante para lograr cosas extraordinarias. Y bueno, preparamos una cronología de los hechos y una narración en vivo de todo lo que ocurrió la mañana del pasado sábado. Son las 7.15 de la mañana, poco a poco los medios de comunicación e invitados van llegando al muelle fiscal para abordar la embarcación que nos llevaría al sitio elegido para esta proeza. 8.15 de la mañana, sonriente lleno de optimismo, aparece el playense Leo Morales saludando a los medios y a la gente que se dio cita en el lugar. Estas fueron sus primeras palabras. Como un sueño, hace cuatro años cuando yo perdí la pierna, me sentí muy mal, muy solo, quise dejar un ejemplo, oponer lo que yo pudiera hacer para inspirar y para motivar a las personas a no rendirse, a continuar adelante, a perseguir los sueños. Y en Cozumel solamente he encontrado amor, solamente he encontrado cariño, apoyo, el gobierno del estado nos ha apoyado, el gobierno municipal, la oficina de turismo, el enceado Pedro Joaquín que nos ha dado pues muchas cosas. 8.40 minutos, Leo aborda la embarcación donde van los tanques con los diferentes gases que lo llevarán a las profundidades y el equipo de buzos que lo acompañará. 8.55, la prensa también aborda su transporte marítimo y comienza la travesía rumbo al arrecife de Palancar, lugar escogido para la inmersión. 9.55, el clima es excepcional, viento fresco y un mar en calma, esperando que el gran reto se cumpla. Esfuerzo es el nombre de la embarcación donde va Leo y su equipo, se le ve tranquilo y sereno, Leo sabe que el mayor esfuerzo y serenidad lo tendrá en el ascenso al regresar a la superficie. 10.32, por fin arribamos a la zona de Palancar, empiezan las indicaciones y después todo el equipo operativo de Leo se funde en un abrazo y rezan, rezan para que todo salga de acuerdo a lo planeado. Leo sigue agradeciendo a los medios el que estén presentes en esta aventura. Llegó el momento, cuidadosamente le son colocados los seis tanques que llevará Leo a las profundidades. Inicia la concentración total. 11 de la mañana con ocho minutos, Leo y los buzos entran al agua, se dan las últimas indicaciones. 11.15 minutos, Leo y su equipo se sumergen. Vamos a escuchar la crónica que hicimos justo en el momento en que Leo desaparece de la superficie. Bueno, pues ya prácticamente está todo listo. En unos momentos más Leo Morales se va a sumergir. Ahí claramente escuchamos. Vámonos. Y ahí poco a poco se van sumergiendo todos, incluido Leo. Exactamente a las 11 de la mañana con 15 minutos, Leo y su equipo se sumergieron. Y mientras Leo intenta entrar al libro de los récords guineas con esta inmersión profunda, los medios tuvimos que esperar impacientes alrededor de dos horas y media, aguardando a que el principal protagonista de este buceo regresara a la superficie. Una de la tarde con 40 minutos, nos avisan que en breve Leo emergerá a la superficie. No solo se cumplió el objetivo, sino que se rebasaron las expectativas. Leo descendió 410 pies y no 400 como se había establecido. Es decir, fueron 125 metros en total, 5 más que el pronosticado. Leo agradeciendo a Dios por este momento tan emotivo que vive en su carrera, en su vida. Como ustedes recordarán, Leo Morales es una persona discapacitada. Y bueno, aquí se cumple este sábado 8 de diciembre, pasadita a las 1 de la tarde con 35 minutos, esta odisea de Leo Morales. Ese es el momento mismo en que Leo Morales agradece a tanto a los medios de comunicación locales por estar presentes en este reto que realizó. 410 pies fue lo que descendió Leo, es lo que nos están informando en estos momentos. O sea, quiere decir que superó las expectativas. Estaba previsto 400 pies y lo hizo en 410 pies. Este es el reto, el récord que establece Leo Morales en la isla de Cozumel. 410 pies confirmados de manera oficial. Ahí vemos a su esposa que está haciendo la entrada al agua para seguramente abrazar, fundirse en un abrazo con su esposo después de haber cumplido su objetivo. Ahí la vemos. Claro, este es el momento emotivo, el momento mismo en que la esposa pues felicita a su esposo por haber cumplido este récord de inmersión profunda en Cozumel. Leo no para de agradecer a los medios su presencia en el lugar después de haber logrado algo que parecía casi imposible, a una costa de su propia vida. Y esto fue por las personas discapacitadas como él, por estos seres que viven su propio mundo incomprendido por muchos. Gracias Leo, gracias por demostrarnos que cuando hay fe hay esperanza, eres un quintanarruense ejemplar, derrotaste al cáncer y ahora has vencido la barrera de las profundidades. Cozumel te lo agradece Leo, Cozumel será siempre tu casa. Cozumel te lo agradece Leo. Pues muchas felicidades a Leo Morales por esta hazaña y a todo su equipo Que la verdad cuidaron detalle tras detalle para que todo saliera perfectamente bien